El Consejo de Pasto inicia esta semana el debate al proyecto de presupuesto 2023 revisando las necesidades e iniciativas estratégicas en el último año de gobierno. Los integrantes de la corporación hicieron un llamado de atención. Los más importantes de esta vigencia, el primero de octubre la administración debió radicar el proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el presupuesto vigencia 2023. Es un proyecto del cual tenemos que realizarle una discusión muy importante pero lo que nosotros hacemos es un llamado muy importante a la administración en el sentido de que se pueda realizar la participación y que en realidad tengan la disponibilidad y la voluntad de hacer modificaciones. Normalmente lo que ocurre aquí en el Consejo es que se radican los proyectos de acuerdo y si no hay el visto bueno de la administración pues no se mueve ni una coma. Algunos sectores del Consejo aseguran que los recursos deberán ser invertidos de manera estratégica ajustándose a las necesidades más urgentes de la población y cumpliendo con el plan de desarrollo. El señor alcalde, el doctor Germán Chamorro de la Rosa está cumpliendo con el plan de desarrollo y por supuesto en este último año que nos queda de administración vamos a ajustar el presupuesto para que haya más inversión pública, más inversión social para la gente que tanto lo necesita en nuestra ciudad. Si bien es cierto, el presupuesto o mejor los ingresos del municipio han sido muy buenos, ha habido mucha responsabilidad de la gente, la gente ha pagado sus impuestos, hay bastante platica, entonces vamos a tratar de mejorar estos beneficios a la comunidad. La comisión encargada de estudiar el proyecto espera claridad en varios componentes que deberán tener especial cuidado. El municipio de Paso tendrá un aumento del 20% en los recursos destinados desde el gobierno nacional para el próximo año. Definitivamente hay varias necesidades, yo creo que un tema muy importante es las vías, yo creo que le debemos mucho a la ciudadanía en el sentido de que hoy por hoy encontramos una malla vial totalmente destruida, creo que hay que invertir varios recursos, no solamente para el tema urbano, sino el tema rural que tanta falta le hace, hay muchos sectores en el sector rural que no ha realizado mantenimiento de la administración, creo que hay que adicionarle muchos recursos a estos y obviamente el agro que pienso que es un tema del cual pues hemos tenido totalmente olvidado y creo que esas van a ser una de las propuestas que vamos a tener en estos días a la administración municipal y esperamos que ese 20% que se incrementa del presupuesto, obviamente que es con los recursos propios de que los contribuyentes son cada una de las personas que pagan su predial, pues se vea, digamos que se invierta en vías rurales, en cosas que en realidad valgan la pena. El Consejo de Paso inicia en las próximas horas el debate del proyecto de presupuesto buscando un consenso con la administración municipal, varios sectores aseguran que los componentes de infraestructura y social serán los de mayor relevancia.